Música El concejal de la alcaldía de Managua por el PLC Agustín Cedeño criticó que la alcaldía capitalina no invierte en los puntos críticos que tiene Managua por lo que siempre se sufren inundaciones cada vez que vive lo que provoca inundaciones de calles y barrios Cada vez que hay un invierno los mismos puntos frágiles causan los daños a los Managua mientras la administración actual no se desprende del populismo y se enfoque en darle respuestas inmediatas a los Managua vamos a seguir viviendo esta crisis Los puntos frágiles los conocemos perfectamente pero no hay voluntad, no hay decisión para darle respuesta inmediata seguimos saliendo con el chapulín colorado de repente a ver qué hacemos con la gente abrazamos, le damos besitos y todo y eso no resuelve nada mientras no bajamos al grano a darle solución al punto trágico que tienen los Managua no hay manera que salgamos de esto yo creo que la alcaldía debería desprenderse de ese populismo y dedicarse a trabajar administrando bien los bienes y enfocarse a darle respuesta a los Managua ya los discursos y los abrazos y la solidaridad ya no cuentan lo que quiere la gente es solución al mal que están viviendo Ustedes no tienen acceso, entendemos, al presupuesto o a los proyectos que se han previsto a ejecutarse, ¿cómo están trabajando esa parte? No tenemos acceso a nada inclusive los recorridos que hacen lo hacen entre ellos nosotros como concejales quisiéramos estar ahí en los momentos difíciles no hay manera, no te toman en cuenta entonces lo que nos queda es denunciar y denunciar y recalcar y decirles trabajen de otra manera, ábranse con todos sean más transparentes, sean más amplios porque la alcaldía no es de ellos, la alcaldía es de todos los Managua y una respuesta inmediata porque cada invierno pasa la misma crisis Para Trinchera de la Noticia les informó Martín Paisano Sevilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!